Con la vida Voy escribiendo mi historia Con trabajo voy haciendo trayectoria En el camino corriendo agarro viada Y hay veces que hasta la tortuga me alcanza Traigo dudas que no les hallo respuesta Pero el tiempo y despuesito me contesta Al tapete de la magia eche mis cartas He ganado y he perdido en las calladas Hay billetes muchas veces en costales Pero hay rachas que se entregan propiedades Es ganancia no salir poniendo bolsa Tranquilito y ahí se empareja la cosa Y a la vara esta medida lo que venga Al macho ya desbocado no lo tienta Pa' trabajar yo no ocupo que amanezca Allá en la cocina tengo la receta Yo no ocupo leña pa' tizar la lumbre Aquí estoy para tumbar o que me tumbe Tengo amistades que son muy peligrosas No me atengo pero por ahí va la cosa Yo respaldo siempre a las finas personas Porque hay veces que el hilito se hace bola Mi palabra vale más que los cartuchos Que uno o dos botes con rifles y pistolas Me reservo no me ven en la pantalla Y es que yo no me mantengo de la fama Me destierro no me miran por semana Cuando tengo yo se acaba la de mi chamba Vacaciones para mi son madrugadas Cuatro o cinco piscándome con la banda